¡Suscríbete! Bueno, no sé, a ver, ¿qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Lol! ¡Oh! ¡Me mola! Vamos a ver O sea, tenemos distintas modalidades A ver, vamos a ver qué es lo que tenemos O sea, tenemos Big Air, que es como... Es que no sé cómo puedo decirlo, vamos a ver Luego tenemos aquí, que si Esquí, luego que si tenemos A ver, ¿qué más tenemos? Otro de estos Esto que es una competición A ver, ¿esto es una competición? No, esto no es lo que yo creo Otro de Snow O sea, todo es como deslizarse Bueno, esto es esquí, venga, voy a probar este Vale, lo voy a probar A ver, ¿cómo es? ¡Oh! Oye, pues no está nada mal ¿Esto qué es? Centroalpino Yonseo Conseguí el juego completo Ah, o sea, es que no me deja Vale, muy bien, entonces, ¿cuál puedo probar? A ver Conseguí el juego completo Conseguí el juego completo A ver, ¿es este? ¿Este puedo probar? Mira, este puedo, que es Pig Air Vamos a probarlo Y bueno, vamos a seleccionar, venga ¿Mi país? Pues obviamente, pues ¿cuál es? España, obviamente A ver, ¿dónde está España? España, España, España ¿Dónde estás? ¿No está España? Ah, jolín, madre mía, digo Ya algo me faltaba Eh, ¿es seleccionado? Vale, un personaje A ver, algo que me identifique Bueno, pues venga, este mismo No me sé ni los controles O sea, ahora mismo No sé nada 135 metros 48 grados de inclinación 250 2,5 segundos Madre mía, o sea, es que nos da una Una explicación, por así decirlo De todo Es algo especial ver a alguien tan concentrado Como él en lo que hace Si queréis ver como es un auténtico campeón Enfocad la atención en este hombre Me mola, me mola Agarres Mantén R2 durante un truco Y gira con R a derecha O izquierda Para conseguir la puntuación más alta Bien Pues venga, ya estoy listo Venga, ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Venga, vamos 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 Puedo conseguirlo No, lo he hecho mal ¿Puedo repetir? No, no, no Quiero repetirlo, por favor Volver a intentarlo Se asó 16 puntos Lo quiero volver a reintentar A ver Espera A ver, primero O sea ¿Esto qué es? No R2 Opciones Vamos a ver Parámetros del juego A ver, ¿dónde está? Controles Vamos a ver Alejar la vista Vamos a ver No Aquí No 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 ¿Dónde está el deporte que estoy practicando, tío? Aquí, a ver Salto Y luego Desplazar izquierda-derecha Frenar Navegación Detener abajo Cambiamos de postura Pulsa ambos stick en direcciones opuestas Vale Pero volver a intentar en línea Vista Gritos Grupo con jugadores Caída solicitada Agarre izquierdo La cámara con Pro Mantener al parar Vale, bien A ver qué tal se verá este Pero vamos, tío Madre chaval Madre lo que acabo de hacer No me lo creo ni yo Vale Soy quinto Muy bien Continuemos Vale Vale, venga Podemos mejorar la puntuación Venga A ver si puedo Venga, 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 venga Eso sí que es impulso Lo he conseguido Dime que he conseguido más puntos, tío Segundo Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Me gol Me mola, me mola, me mola Vale Sigo siendo el quinto Pero tengo que mejorar bastante O sea No sé qué puedo hacer Venga, vamos Venga, corre, corre, corre ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, tío, no! Jolín, qué mala pata que no lo haya conseguido, tío ¡Oh, Dios mío! ¿Será posible que no lo he conseguido? A ver ¿Puedo hacer algún otro? A ver ¿Cuál puedo hacer? No, esto es el juego completo A ver Esto no puedo A ver, vamos a ver si puedo hacer otro deporte, tío A ver Este, que es Descenso hacia abajo Vale, de acuerdo A ver Venga Vamos a intentarlo Es que Vale, me mola Me mola, me mola la idea Vale, muy bien Saltar la secuencia de vídeo A ver Lo salto, a ver Soy español, obviamente Y a ver Bueno, no me dan ni clases, eh No me dan ni clases Así me gusta Vale Estoy en la pista Corre, Jojo Corre, corre, corre En este punto ya no importa ¿Perdona? Pues tío Lo estoy intentando conseguir Venga, vamos Venga, voy Venga Esquía Venga, voy Voy Bien, bien, bien Vamos, vamos Se puede Yes, we can Yes, we can Venga, y un poquito de velocidad Eso es Con cuidado, con cuidado Venga Arras Dos izquierda, cinco Muy bien, muy bien Muy bien Buena esa Ahí, frenando en todo Eso es Ahí, venga A toda velocidad Venga, vámonos Vámonos, vámonos Eso es Eso es Vale, vamos bien Vamos bien Cuidado Bien, bien, bien Eso es Eso es Eso es No va a haber mucha diferencia ¿Pero cómo? Jolín, tío Lo vuelvo a intentar Venga, vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Venga, venga, venga O sea, si toco bandera Penalización de cinco segundos Eso sí que es un salto Hombre, gracias Comentarista No sé quién eres Comentarista Pero ya sabes Madre, madre, madre Vamos Lo tenemos un poco dominado Vamos Arras Venga, venga Venga, venga Vamos Pero tío Si es que ya Más no puedo En serio, tío Madre mía O sea Es que mirad Ya el traje El traje lo tengo ya Ah, bueno Mira Es que Con subir a 60 km por hora Ya se me ha derretido la nieve Me mola Me mola la idea Vamos Voy bien Voy bien Voy bien Pero bueno O sea ¿Cómo es esto posible? Por favor O sea ¿Atravieso paredes? Mira Me voy Me voy Me voy Porque esto se me da Reserva de expansión En caminos olimpiadas Que no O sea Que mal lo he hecho La verdad O sea Me he quedado aquí O sea Es que es todo este descenso Mirad Es todo esto Todo este descenso Venga Chaval Sí, claro Y Míralo 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 O sea O sea ¿Me estás diciendo De que esto es todo el descenso? ¿Todo esto? Y esa es la línea de meta Ah Muy bien Muy bien Sí señor No, 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 no Muy bien Muy bien ¿Y esto? No lo puedo No lo puedo jugar Ah Muy bien Me mola O sea Solo puedo jugar Eso, eso ¿Y qué más me queda, tío? Esto no puedo Esto tampoco Tampoco No 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 ¿Ya está? ¿No puedo hacer nada más? O sea ¡Eh, eh, eh! ¿Y esto? Por favor ¿Qué está pasando aquí, tío? Y a ver ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Fede de pista Freestyle Extreme Ostras O sea Esto es lo de Lo de extreme Es Lo del paracaídas este O sea No sé cómo se llama O sea Es que es muy raro, tío O sea Pero vamos O sea Yo ahora mismo Estoy flipando Primero Estoy flipando por Por todo ¿Por qué? Porque No entiendo O sea Fijaos Me he quedado aquí Porque me desviado A ver, a ver, a ver Es que me marca hasta el recorrido O sea Es que Iba bien Y aquí me fui O sea Me desvié por completo, tío Es que, macho O sea No lo puedo entender No lo puedo entender O sea Venga Vamos a intentarlo otra vez Venga Lo voy a intentar Pero es que Me da rabia La vez que veo a este hombre Se me pone la piel De gallina Es tan técnico Tan habilidoso Y lo controla Todo tanto Creo que estamos viendo A un futuro campeón olímpico Vamos Joder, macho Me estoy desviando Pero 60 kilómetros, tío Se está acelerando En la segunda ronda ¡Wow! ¡Esto es increíble! Bien, me gusta tu idea Me gusta Me gusta tu comentario Vamos Frena, frena Bien, ahí, ahí, ahí Eso es Eso es Vas bien Vas bien No sé cuántos kilómetros son Pero son un montón A penalización de 5 segundos ¿Por qué? Sí, pues claro Que intenta recuperarme ¿Por qué? Porque es que siempre Me desvío, tío Ostras, lo estoy consiguiendo Lo puedo conseguir Bien, voy bien Voy bien, voy bien Voy bajando, voy bajando Voy bien, voy bien Voy bien Vamos, vamos Vamos, podemos conseguirlo Yes, we can Yes, we can Vamos, vamos, vamos Vámonos No, 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 no Uf Gira ahí Bien, 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 bien Mira, por lo menos Ostras, como lo consiga Penalización ¿Por qué penalización, tío? Pero si yo no he hecho nada No toco ni la bandera Joder, tío Dios Dios Dios, Dios A ver, por dónde me he quedado Por favor Por dónde me he quedado Quiero saberlo Quiero saberlo A ver A ver A ver Venga, chaval Venga Uy, lol Un montón de árboles Mira, árbol No Árbol No Árbol No Árbol No O sea, a ver A ver Pero mirar dónde me he quedado Por favor Mirar dónde me he quedado O sea, que es que Lo tenía Lo tenía a punto Para llegar a la meta Venga, chaval Hasta luego Venga, adiós Buenos días Se acabó O sea, yo ya Esto es apoteósico La verdad Pero bueno Yo creo que lo voy dejando por aquí Chicos Entonces, espero que os haya encantado De lo que es este Este vídeo De la demo De uno de los juegos Que se llama Steps Ya sabéis que viene ya lo que son Los juegos de olímpico En Corea Como ya nos han comentado por aquí Entonces ¿Qué puedo decir del juego? Gráficamente está bien Las físicas están muy bien La verdad Seguro que tendrá multijugador Pero claro Este modo La demo no tiene multijugador La verdad Ahora me diréis Juanjo Necesitas mejorar muchísimo Lo sé Yo creo que debería de ir Con un paracaídas O debería de ir con una moto O algo así No lo sé, tío Pero Es lo que hay, la verdad Y bueno, o sea No sé si vosotros tenéis el step La verdad Entonces vosotros podéis darme Vuestra opinión De que os parece lo que es este juego O sea, iba bien Iba bien Pero hasta ese punto No sé que ha pasado Pero Era, era increíble Bueno Oh Y encima le podemos poner Oh 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 Dios mío Oh Dios mío Que puedo cambiar Ostras Momento del día Chaval Dios mío Dios mío Dios mío Es madre mía Madre mía Chaval O sea Trazados del día O sea Es que es increíble O sea, le puedo cambiar el tiempo A ver si le puedo poner así un No Cambiar momento del día Bueno, venga Vamos a dejar así Venga, vale chicos Entonces, bueno Pues espero que os hayan ganado Lo que es este vídeo de la demo Por supuesto chicos Y ya sabéis Comentar Suscribiros Dale me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Así que cuidado Cuando hagáis lo que es el descenso ¿De acuerdo? Si vais con esquí Por favor Más despacio ¿De acuerdo? Así que Lo que he dicho siempre Y lo bueno Lo he dicho siempre O sea, perdón Lo que digo siempre Y nos veremos en el próximo vídeo chicos Así que nos vemos gente Adiós